En pantalla Miguelito Almirón, en un rato suponemos vendrá para la cancha Pudo gravitar nunca, el partido le ofrecía la chance de uno contra uno Lo de vuelo con Zurda, buscaba Almirón, venía mano a Isaac, le pega para tirar a Isaac De cabeza saca Taylor Minks, Bruno Guimaraes que levanta, Almirón habilitado, Almirón De Zurda fuera, lo tuvo Miguelito, saque de arco, se vienen las urracas Barabale Que partidazo, miren lo que hace Guimaraes, miren lo que hace Guimaraes en la segunda jugada La pelota que le pone Almirón, control de pecho Adelantando ya, Miguelito Almirón por fuera, pelota al medio, centro Por fuera para Almirón Espera Carl Wilson, Bruno Guimaraes El toque de Almirón, otra vez con el paraguayo La piel larga de Carl Wilson, gambeteo a Douglas Lewis, tocó a Almirón Va al centro de Trippier, el descuento lo tuvo Miguelito con derecha Va a terminar sacando Aston Villa Y por goleada contra Newcastle Señoras, señores, Pitti marca el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!